Una publicación en Instagram, después una invitación al podcast y luego un desayuno en Perisur. A partir de ahí comenzamos a platicar un sueño que poco a poco hemos convertido en realidad y de lo cual vamos a platicar hoy en el podcast de la increíble Fundación Tamara Vega y hoy obviamente nos acompaña la directora de la Fundación. No necesita una presentación y para mí es un gran regalo personal que me ha dado la vida. Creo que muy pocas veces la vida te presenta grandes oportunidades y grandes personas como esta. Entonces agradezco a la vida todo esto que está pasando y hoy le doy la bienvenida a la mismísima Tamara Vega. Amo tu gorrito. No, Mara, la neta. La neta es que creo que yo he sido igual estos días, he dicho, no manches, he estado conociendo estos últimos meses gente bien chingona y tú eres una de esas personas, yo creo que tú me has ayudado a aterrizar todas esas ideas. Y luego, o sea, luego las dos nos vamos bien lejos, ¿no? Así nos metemos unos viajes son acá increíbles, pero yo pienso que lo que pensábamos que era imposible y ya lo estamos haciendo posible, entonces esas ideas que tenemos con la Fundación las podemos centrar y yo creo que cuando uno obra bien, obra desde el amor, desde las cosas bonitas, pues hay cosas bien chingonas. Entonces confío mucho en nuestro proyecto y en que nos va a ir muy bien. Está cañón, porque sí, o sea, la verdad, el otro día platicaba con mi mejor amigo y ya me estaba terapiando ahí de varias cosas, ¿no? Pero le decía que la verdad es la primera vez en la vida que siento que estoy haciendo algo bueno de mi vida. O sea, todo esto de la fundación, el documental, o sea, es la primera vez que siento que estoy como haciendo algo real en mi vida. O sea, antes pues sí, hacía cosas y todo, pero como nada, como que tenía estructura a futuro en mi vida y creo que es la primera vez que me siento como bien en algún lugar. A poco, Danay, y o sea, y por las cosas que el otro día estábamos platicando ahí en Guastepec, o sea, yo dije, guau, o sea, también Danay tiene una historia bien cabrona, ¿sabes? Como de, de, pues no sé, de salir, de aprendizajes, de todo eso. Y luego tú me cuentas a mí cosas como ideas y yo, ¿sabes? Siento que por mi deporte no te doy el seguimiento o el impulso, pero siento que estás así, 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 de salir disparada. O sea, siento que esto es un escaloncito en lo que estábamos haciendo tú y yo, pero tú personalmente siento que vas a llegar bien lejotes en lo que estás haciendo. Es que, ¿sabes qué? Justo hace rato que estaba haciendo ejercicio, pues estaba escuchando un podcast y ¿sabes qué me pasó? Que, pues siempre este asunto de la fotografía, pues dices, ay, pues sí, este, como que quieres transmitir algo con la foto, ya sabes, ¿no? O sea, que sea, que no nada más tomes cualquier cosa, todo este asunto de la luz, transmite, pero ¿sabes qué pasa? Que, que me pasa, que, ok, voy y tomo fotos a un juego de básquet, la subo a mi perfil de Instagram y luego ¿qué? O sea, puede ser una foto bien tomada, puede ser una foto X o puede ser lo que sea, pero luego ¿qué pasa? Entonces, todo este asunto del documental, creo que lejos de, de que no sea un asunto de foto fija, que, que pues es algo, un video, etcétera, creo que todo eso que he aprendido, como que por fin le estoy dando una estructura y una salida para algo de provecho. ¡Qué padre, Danay! Y así pasa, ¿no? O sea, uno está haciendo algo en su vida y de repente te cae el 20. ¡Qué chido, qué chido que yo pueda ser parte de, de eso! Estoy bien feliz. Ah, está cañón y, este, la verdad, la, las personas no se imaginan lo que está pasando, neta, ¿no? Se imaginan. ¿No? Y, pues ahora sí, eh, platícanos para ti, ¿qué, qué, qué todo, qué es todo este asunto de la fundación? O sea, yo te puedo dar mi punto de vista, pero para ti, ¿qué es todo este asunto que estamos moviendo? ¿Te inventas? Haz de cuenta hoy, eh, 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 la presidenta del Comité Olímpico trae una iniciativa muy padre y estuve platicando con ella, me entrevistó ya a mí, o sea, a lo que nunca. Me preguntó que, que, o sea, fuera del atleta que soy, ¿qué es lo que yo quiero? Y le platiqué del documental que estamos haciendo y me preguntó, pues, ¿de dónde nació? Y yo le dije, o sea, yo, pues, sincerándome, ¿verdad? Le dije, pues, todo nació de mi inseguridad. O sea, en mi inseguridad, yo creo que cuando uno tiene inseguridades, cuando uno tiene traumas, tiene problemas, una parte como para atacarlos o como para resolverlos es ayudando a los otros. Entonces siento que todo esto del documental, que por supuesto lo hago para ayudar, siento que también estoy sanando muchas cosas yo. Y, y, y tú me estás ayudando. Entonces siento que en este momento estoy haciendo un, un, una subida de nivel, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. O sea, y también yo por primera vez, como tú me comentas, o sea, yo, yo, yo he estado haciendo deporte toda, prácticamente toda mi vida, pero hoy por primera vez lo hago con mucha conciencia. O sea, yo toda la, cuando hago mi dieta, cuando me estoy durmiendo a las nueve y media de la noche, lo hago por un, por un sueño. Antes, pues, me valía, me desvelaba, dormía, que a las once era el celular, once, dos, sí, pues, X, ¿no? Estaba más chava, pues, aguantaba. Pero ahorita que ya voy para los treinta, ¿no? O sea, ya hago todo con conciencia. ¿Cómo con conciencia? Esto lo hago con conciencia. Entonces siento que es un momento muy chido de mi vida donde me está así iluminando, Diosito. Y justo eso de, el asunto que dices de subir de escalón, ¿no? O sea, neta, yo también como que siento que hay algo como que en el ambiente, bueno, de lo que me está pasando a mí ahorita, como te comento todo esto, el documental, también justo las, los testimonios y todo lo que hemos vivido, acompañarte a Huastepec y todo lo que hemos platicado, también a mí me ha movido un buen, o sea, y el otro día te lo comentaba y lo comentaba también con Anel cuando terminamos de grabar. O sea, son muchas cosas que se han comentado que, pues, también me han movido, ¿no? Y, y sabes qué, me encantaría que lejos de que se quede en este asunto, que le mueva a muchas personas allá afuera. O sea, eso es lo que a mí me saca de onda, ok, estamos grabando y todo, para nosotros ha sido súper impactante, cómo hacerle para transmitir eso a las personas que lo van a ver, ¿no? O sea, que neta caiga el mensaje. Sí, exacto. Y, o sea, yo pienso que eso es el arte de de grabar, de la fotografía, poder transmitirlo. Y siento que, o sea, las últimas entrevistas que hemos tenido, y aún nos faltan otras bien interesantes, que estoy segura que van a estar, híjole. No inventes la última que tuve así con Anel. Ay, no juro, ya no te acuerdas, porque dije, no manches, yo sé lo que se siente, yo sé lo que, lo que dice eso, o sea, fue como verme a través del espejo, y sí se me hace súper fuerte. Está cañón, está cañón, me encanta, me encanta, porque, pues, mira, o sea, sí, mira, a nosotras nos ha movido, pues, simplemente al estar grabando, espero que a mucha gente le mueva cuando ya vea todo el resultado, ¿no? Porque imagínate, ya cuando se junten todos los testimonios, y todo lo, lo gracioso, bueno, porque también sabes que me encanta, y una vez cuando terminamos, te lo escribí, nos hemos reído un montón, nos hemos, con las chicas, con lo que pasa, con, 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 para mí de repente es un trauma de que ya se, se apagó la, la cámara, de que la pila, de que el audio, o sea, yo lo vivo diferente. Entonces, pues, también todo eso ha sido una aventura, ¿no? El detrás de cámaras. Sí, luego has de cuenta, yo estoy entrevistando, y de acá, pues, siempre te busco, ¿no? Para platicar también, para regarte el chiflecito, y luego te bajas con tus ojitos bien llorosos. Sí. Este cañón, no manches, pues, también ahí estoy oyendo todo, y yo no puede ser. Ya sé, o sea, y tú que conocías a Anel de hace tanto tiempo, o sea, conociste una parte de ella que, que incluso ella nos lo dijo, o sea, como, yo nunca le había contado esto a nadie. Y qué chido, pues, que sabrán con nosotros también lo de tal, la bonilla, guau. No, 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 o sea, es que es eso, o sea, ya cuando yo estoy editando y que digo, no manches, o sea, que dijo eso, está como bien loco. O sea, ellas entienden que, pues, esto se va a abrir al público en general, ¿no? O sea, quizá una plática ahí muy íntima contigo, que estamos solas en el comité grabando, en la cancha, en, en donde estemos grabando, eso me encanta, que estamos solas y es algo muy íntimo, nada más estamos las tres, pero que sepan que se va a abrir eso al público y abrirse el corazón y abrir incluso unas lágrimas, está bien, cabrón, o sea, me, me, me saca de onda que lo hayan hecho. Sí, ya sé, porque, pues, o sea, estamos buscando que salga a nivel nacional y internacional, internacional, entonces, esperemos que lo vean muchos ojos y generamos mucha conciencia y, pues, próximamente a ver qué otra cosa hacemos, ¿no? Qué otra cosita. Sí, y justo aterrizando ese asunto de qué otra cosa, la fundación, pues, hemos platicado y rebotado ideas, obviamente apenas estamos queriendo constituir con notario y hacer todo bien, etcétera, este, pero la fundación, pues, también creo que podría ayudar a futuro a muchas personas, a muchas atletas, a cualquier persona que se acerque para que sea un lugar seguro, libre y puedan alzar la voz de cualquier problema que tengan, en este caso problema alimenticio, etcétera, pero incluso psicológico, incluso de atletas, incluso de a futuro qué pasa con un atleta cuando se retira, todo eso, estaría increíble poder ser la fundación tan maravilla, un aterrizaje bien chido. Sí, y yo creo que, o sea, pienso que lo que vamos a generar debe ser algo integral, porque, pues, el tema del que partimos fue trastornos de la alimentación y ama tu cuerpo, ¿no? Pero yo creo que la fundación tiene mucho, mucho aval, así como dices tú, problemas psicológicos, porque, pues, lo psicológico viene de lo alimenticio, lo que, si tuviste problemas en tu casa, si sufriste algún abuso, todas esas cosas es de forma integral, y si nosotras podemos, o sea, implementarlas, nos va a estar increíble, o sea, ya será falta aterrizar unas ideas. Sí, ya, o sea, ahorita, pues, se nos cruzó este asunto de Navidad y todo, pero yo creo que, pues, en enero empezar a hacer llamadas, empezar a definir, y, pues, obviamente, pues, también, como siempre te lo he comentado, ¿no? No distraernos de tu ciclo olímpico y de tus competencias para que todo esto, pues, esté acompañado, pero, pues, no afecte también tus momentos, ¿no? De concentración y de deportivo y todo eso para que tengas un lugar en París. ¡Guau! ¡Ah, guau! Y ahí estemos las dos, ¡ahueu! ¡No manches! Ya, imagínate. ¡No manches! ¡No manches! ¡Nos vayase! ¡Ahí nos vamos a ir a la torre y se le echar nuestro cafecito así! ¡Ay, no manches! Sí, ahí vamos a estar, Dona, y vas a ver que sí. Sí, y este, bueno, esta fundación, pues, obviamente, hemos pensado y platicado mil cosas a futuro, incluso hasta hemos soñado con algún espacio físico. Imagínense tener un gimnasio donde tengamos un nutriólogo, un fisioterapeuta, un psicólogo, bueno, psicólogo, psicóloga del deporte, donde las chicas tengamos un gimnasio y poder dar clínicas gratis para todas las personas que quieran acercarse. O sea, como que imagínense a futuro un súper lugar donde podamos convivir todos y todas en el deporte y apoyar a muchísimas personas, apoyar a nuevas generaciones. Imagínense eso, lo hemos platicado y, pues, estaría increíble poder lograr eso. Sí, y ahorita que lo estás platicando, o sea, mi mente está volando, o sea, hacer una clínica donde una chavita, un chavito, o sea, que sienta que puede llegar a un lugar seguro. Y hay gente que lo entiende, porque luego muchas veces nos cerramos porque decimos, pues, ¿para qué le cuento si ni me entiende? Entonces, estar en un lugar donde digan, no, pues, sí me entienden, ¿sabes por lo que estoy pasando? Y sí me pueden ayudar. Entonces. Sí, sí, que sea como, te digo, un lugar seguro, libre de mil cosas, o sea, que sea un lugar bueno, un lugar chido, y que todas las personas que se sientan algo mal puedan alzar la voz. O sea, me imagino que puede llegar una chiquilla y se acerque contigo y te diga, oye, Tamara, ahora, este, pues, me pasa esto, ¿no? Y nosotros poder esa, hacer esa canalización para apoyar a muchas personas. Así es. Pues esa es la idea y yo siento que poco a poco se va a ir armando el, el, el momento de arranque va a ser esto del documental y de ahí para, para el real. Ahora sí, aprender el cerro al levantar plaza. Eso. Y bueno, también el documental aún no tenemos definido bien a dónde se va a presentar. Queremos algo masivo, queremos algo chido, queremos algo, como dice Tamara Internacional. Incluso ahorita estábamos viendo una opción de una posible beca que en Colombia, que nos ayude como a expandir todo esto a nivel Latinoamérica, pero también pensé, pues, ¿por qué Latinoamérica nada más? O sea, que a poco no le puedo poner sus títulos al video y poder ser Norteamérica, este, pues. Ajá, sí, ahí le podemos traducir ya. Entonces, no limitarnos y porque, porque este mensaje tiene que llegar muy loco a todos lados. Sí, sí. O sea, yo al principio pensaba, bueno, pues es algo que igual y nomás le pasa a los mexicanos, ¿no? A las mexicanas, por nuestra genética, por como nuestro cuerpo. No, o sea, pero conociendo otras chavas y viendo otras, otros países, ¿no? Pues es algo en general. La bulimia y la anorexia existen en todo el mundo. Claro. En todo el mundo existe, en todo el mundo hay un atropello a los derechos humanos, en todo el mundo hay una presión. O sea, siento, es un tema que está bueno en todo el mundo. Entonces, sí, no hay por qué limitarnos. Exacto, no, 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 no nos vamos a limitar y, y principalmente el mensaje va a llegar bien chido a quien en realidad esté listo para escucharlo y, y esté listo para, para alzar la voz y pedir ayuda. Eso creo que yo con eso me daría por bien servida con todo esto. O sea, que te diga, me pasa esto, ayúdenme, eso sería, wow. Wow, sería súper increíble, Danay. Así es. Pues para allá vamos. Este, oye, y otra cosa, pues obviamente agradecerle ahorita a las personas que se han acercado con esa novedad, pues principalmente a las chicas, a este, los voy a mencionar conforme fueron participando. Ana Torres, que es una chica de altrofilia, yo no la conocía. Eh, está Jessica Bonilla, que es una chica de ciclismo, buenísima, me reí muchísimo. Ay, si yo también, menos por 20. Este, Ale Bonilla, que no manches, o sea, eh, me sorprendió muchísimo cómo es su personalidad y lo que comentó. Sí. Uf, ¿no? O sea. Ya sé. Y aparte yo nunca le había hablado porque me daba miedo. Ah, jajaja. Una cabalota de este tamaño súper fuerte, me daba miedo. Entonces, la tendría frente, pues la voy a entrevistar. No, pues no, no, es a todas, a todas. Yo pensé que ya las conocías, o sea, que eran tus amigas del SENAR y de la comité y todo eso. No las tenía ubicadas, pero yo siempre he sido bien uraña, o sea, tengo una facilidad de socializar, pero no, o sea, las conocía de vista, las saludaba todas, hola, adiós, ¿cómo estás? Las seguí en Instagram, pero hasta ahí, hasta ahí. Y hasta la entrevista fue donde ya como que interactuó muy bien padre. Órale, no, pues es que la plática contigo fue súper fluida, súper bien, y justo yo pensé por eso que eran ya amigas así de, ay, ¿te acuerdas de tal cosa? Y cuando... Y la última, pues agradecerle también a Anel por cómo se abrió con nosotras. Sí, Anel, pues yo la conozco del básquet, de equipos donde le he tomado fotos, etcétera, pero pues hasta ahí, o sea, también no es una amiga muy cercana, solo conocía su historia también por la grabación del podcast, y pues ya cuando platicó contigo dije, no manches, o sea, neta, si ya la admiraba, ahora la admiro mucho más, o sea, es una chica increíble. Sí, yo creo que todo esto me ha hecho admirar más a ellas, mucho más. Oye, y luego de tu podcast con Anel, o sea, pues lo vi, uy, ¿y qué pasa de lanza esto? O sea, ¿cuánto qué le tomaste? Sí, o sea, pasada de lanza, porque pues me metí en Machina Google y eso, porque en básquetbol conozco muy poco, entonces que voy viendo la foto y digo, ¡guau! O sea, qué chingos de base. Sí, pues la verdad, pues sí, la he tomado, bueno, ahí ya la tomé cuando empezó en Gamos, bueno, un equipo ahí que pues ya no existe, luego jugó en Aztecas, y pues ahí convivimos más, y ya después seguimos, incluso tenemos ahí varios proyectos que no hemos podido concretar, pero pues sí, este, pues le he tomado fotos de muchas cosas, pero pues sí, no, no hay como un juego, ¿no? Y pues esa, esa foto fue en una final, que bueno, desgraciadamente perdieron, pero pues sí, hay, hay personas que sabes que me gusta, que no posan a la cámara, que son muy naturales, y Anel es como muy natural cuando está jugando, entonces pues sí, las fotos salen chidas. Súper chidas, sí. Sí, sí, las chicas, pues sí, muchas gracias por, por todo lo que han compartido, y obviamente pues sí, hay, hay más chicas que pues están ahí en la lista, nada más que no hemos podido concretar algo bien, ¿no? Ajá, sí, pero pues en enero espero que ya podamos completar a las que faltan, y pues va a ser una sorpresa muy padre, ya van a ver. ¡Cañón! Guerreros por México. Yo estaré con la fe, por allí. Este, que pues ahí nos propone Rafa, hay dos, tres cosas muy interesantes, también nuevos como concretado al cien por ciento, pero, pues, si se concreta gracias a Rafa, podríamos llegar inicialmente a presentar el documental en en un foro abierto masivo, ¿no? Sí, o sea, lo que tenemos ahí con Guerreros con México es eso, que nos van a ayudar un montón a la difusión, que le va a servir al documental, pero también a las chavas, o sea, porque va a ser en año preolímpico, entonces, pues, va a ser un impulso para todas nosotras, porque, pues, el deporte amateur es lo que necesita, un impulsito, hay que lo vean, que lo vean, y si logramos eso bien con Rafa, va a estar genial. Sí, está, está cañón, este, y bien chido, también, quien nos contactó con Rafa fue Adi Jiménez, Adi Reyes, perdón, Adi Reyes, que, pues, es una amiga que yo conozco del básquet, etcétera, pero ella nos está apoyando con algunas ideas para, este, la edición del documental, ¿no? Este, cómo va a ser este guión, porque, pues, tenemos las pláticas aisladas de todas las chicas, y, pues, estamos rebotando ideas con, con Adi, este, para armar todo este asunto, ¿no? Ella es una experta en este asunto, entonces, pues, también agradecerle y, y mandarle un saludo a Adi Reyes. Saludos, Adi. Oye, tiene ideas muy, muy interesantes, o sea, como que si, si, ciertos detallitos que, aunque tú y yo somos a dos cabezas, piensan mejor que una, pero ella también tiene súper buenas ideas. Sí, cañón. Entonces, pues, sí, muchas gracias a Adi. Este, también queremos agradecer a Alejandro Marco, Marco Chino, Marco, ¿cómo se pronunciaría? Marco, Marco Chino. Marco Chino. La verdad, perdón, no sé cómo se pronuncia, pero es el dueño del equipo de Abejas de León, varonil y femenil. Él es un empresario y, pues, nos acercamos con él, este, para platicar del proyecto y, pues, es uno de los patrocinadores que, pues, sí, ella nos apoyó económicamente, entonces, pues, lo agradecemos muchísimo. Gracias, fue nuestro primer inversor económico. ¡Guau! Y, pues, esperemos que lleguen más. Ahí tenemos pláticas igual con el Comité Olímpico, que, pues, igual nos está apoyando muchísimo por el uso de las instalaciones. El documental que se lo presentamos a María José Alcalá, ella fue la que dio luz verde para que lo hiciera mostrar en el Comité. Y por ahí también podemos lograr cosas bonitas, cruzamos los deditos, para que igual pueda haber aún más apoyo. Sí, incluso con María José, pues, sí, el, imagínate para, para, para lo que está, o sea, se han abierto muchísimas puertas, lo que es que te dejen grabar en el Comité, así como, como si estuvieras en casa. Para mí es un sueño, neta. Ya sé, o sea, que puedas meter tu carro casi, casi hasta la mitad de la pista. Sí, no manches. Y, pues, también por ahí agradecer a Pepe Galavís, que ha sido nuestro enlace para la préstamo de instalaciones y todo. Entonces, un gran saludo y una gran persona también, este, conocer este año para mí a Pepe ha sido, pues, todo, todo como muy rápido, pero una increíble persona, ¿no? Entonces, gracias Pepe por ser este enlace, este, Comité Olímpico, María José, nosotras, para todas las facilidades que hemos tenido ahí en el comité, ¿no? Sí, cañón. O sea, José, es de que, ¿qué necesitas? Nomás dime nombres y quiénes, y así, mira. También si no fuera, yo creo, por él no sería tan ágil como todos los, los movimientos en el comité. Muchas gracias, José. Sí, sí, está cañón y muchísimas gracias y un saludo también a Pepe. Este, también me gustaría agradecer a, este, a Ricardo Valencia, a Richard Valencia, un amigo que conozco de la foto que hemos, este, hecho ahí foto de, de la Fórmula 1. Él trabaja en Sony y, pues, le platiqué del proyecto y, este, nos hizo el préstamo de esta cámara, que es un, un avioncito, es una A7C. Agua, se va a ti, traes un ronflón. Sí, no, 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 y con un lente, este, es un 16-35, que, pues, es, o sea, una camarota, la verdad me ha fascinado utilizarla. Hay hecho unas tomas increíbles, este, tanto al documental como ahora que fui a Huax Tepeca a que fuera tu competencia. Eh, las tomas de Esgrima, esta, con esta me quedaron increíbles. Entonces, eh, muchísimas gracias, Richard, por el préstamo de este avioncito. Me encanta, muchas gracias, Sony México también. Gracias. Y, este, a mi amiga Lupita Medina, que también me prestó su cámara, porque, pues, estamos haciendo dos tiros de la cámara, entonces, eh, pues, sin decirme, oye, ¿cuándo me la regresas ni nada, Lupita, Lupis, muchísimas gracias? Sin esa cámara, neta, esto no hubiera sido posible. Porque, pues, comprar una cámara o algo así, pues, ella me la prestó, así de, ah, toma, este, el tiempo que la necesites. Entonces, pues, también muchísimas gracias de corazón, Lupis. Muchas gracias. Gracias, Lupis. No inventes, tenemos un buen de ángeles. Yo a varios de ellos no los ubicaba. Sí. Guau. Sí, sí, no, o sea, pues, hasta ahorita, pues, son los que se han sumado. Ha sido como muy rápido todo esto, o sea, de que, de que empezamos a hacerlo ahorita, creo que son como tres meses de que platicamos en Perisur desayunando. Poco, ¿tres meses? Más o menos. Qué rápido, no inventes. Así pasan las cosas. Cuando están bien hechas, así se dan bien corto. Sí, está cañón, este, y sí, muchísimas gracias a todos los, los que se han sumado, o sea, bueno, en este caso, los patrocinadores. Ah, se me olvidaba mencionar a este, eh, Alex Olvera, Alejandro Olvera, que es el director de la revista de Viva Basket, que él, eh, a futuro nos puede apoyar en este asunto de la promoción, del documental, etcétera. Él conoce a muchísima gente de los medios, y, este, principal, bueno, para mí ha sido un Pepe Grillo, este, porque le platico, oye, pues, mira, cómo ves, nos están como comentando esto, y, pues, como él conoce de todo este asunto de los medios, pues, sí, ha sido un gran consejero para mí, y, pues, muchísimas gracias también, Alex. Este Pepe Grillo que, que ahora tengo, este, eh, pues, sí, lo, lo agradezco, ¿no? Porque hay veces que, en este mundo de los medios de comunicación, pues, hay muchas envidias, hay muchas cosas, y él ha sido como muy, muy recto, y muy, eh, todos los consejos que me ha dado, pues, han servido, pues, para mantener todo esto, pues, en lo más correcto, ¿no? Ajá, qué chido, también gracias a ti, los queremos, gracias a todos por apoyarnos. Y, este, eh, alguien más a quien le quisieras dar, eh, este, este agradecimiento ahorita, este, hasta dónde vamos en el documental. Pues, yo creo que los que hemos mencionado, todos han aportado sus ideas, o sea, yo creo que todos ellos, al comité, a la gente de limpieza, ¿te acuerdas que hasta en la, en el proveyendo de lucha se pudieron a limpiar? Yo creo que toda esa gente, igual ni se da cuenta, pero está, sí, aportando un granito de arena al proyecto. Entonces, quiero agradecer a todos esos ángeles que nos están rodeando, que nos están ayudando a hacer este documental. Sí, está cañón, y, y obviamente, pues, también hacemos un llamado a, a todas esas marcas, si, si tienen como estos valores de apoyo a la mujer, y estos valores de querer ayudar en realidad, porque, pues, esto lo estamos haciendo de todo corazón. Obviamente, pues, también necesitamos apoyo económico, incluso en especie, a veces, de, de algunas cosas. Si, si nos están escuchando algunas marcas que quisieran apoyar al proyecto, pues, adelante, ¿no? Saben que nos pueden contactar por redes sociales, este, por donde sea, este, estamos abiertas a, a escuchar opiniones y a escuchar aportaciones de cualquier persona, cualquier marca, entonces, pues, también, ¿no? Si, si nos quieren patrocinar, son bienvenidos. Bienvenidos todos. Entonces, estamos en Instagram como arroba fundación Tamara Vega, o Danay, yo en bajo fotografía, ¿verdad? Yo también estoy como tan punto Vega, y ahí cualquiera, en la fundación, contestamos o Danay o yo, y contestamos de volada. Entonces, si están interesados, estamos con las puertas abiertas. Exactamente, sí, y, este, y, pues, ya por último, Tam, eh, me encantaría que nos contaras un poquito de tus propósitos del próximo año, y lejos de propósitos, porque, pues, son como, eh, cosas que sí pensamos, pero más que nada, esas metas que tienes, ah, para el próximo año, o sea, ¿qué, qué viene para ti el veinte, veintitrés? Joder, para mí el próximo año es bien importante, porque, aparte del circuito de copas, que voy a, que voy a participar, y del campeonato del mundo, hay dos eventos que dan plazas olímpicas, y entonces, mi meta es calificar desde el próximo año Juegos Olímpicos, en esta etapa de mi vida es, es, es mi prioridad, calificar Juegos Olímpicos, ir a Juegos Olímpicos, obtener una medalla, o sea, es mi sueño ahorita, es lo único que busco, y por eso es tan importante para mí el próximo año. Eh, los eventos donde se va a jugar ese paso olímpico es en la final de Copa del Mundo, que va a ser en Turquía, y en Juegos Panamericanos, que va a ser en Santiago de Chile. ¿Y qué más? ¿Qué más sería? Para el próximo año también mi meta, pues, es seguir siendo, creciendo como persona, porque, pues, no todo es deporte, ¿verdad? Crecer como persona, y poder seguir sintiéndome plena, haciendo lo que hago, seguir avanzando, seguir creciendo, y seguir conociendo, o sea, poder conocer gente como tú, como José, como todas esas personas que me han encontrado en el camino. Esa es mi, esa es mi meta. Está, está increíble, y casi estoy segura, bueno, no casi estoy segura, sino estoy segura de que lo vas a lograr, lo vas a lograr también. O sea, tienes todo, ese día que yo te vi competir en Huastepec, para mí, pues, que nunca te había visto en una competencia, y ya te vi en tu elemento, y te vi ahí, súper concentrada, no quería ni voltearte a ver, porque ahorita, ahorita me mata. Ya sé, me veía bien, bien maldita, ¿verdad? Y más con tu florete de esgrima, dije, ahorita me lo va a enterrar. Ya sé. Pero, neta, verte así en la competencia, ¿sabes qué recuerdo tengo? Que dije, no manches, el segundo día, que ya era la competencia así como que importante, fuiste la primera en llegar, porque pues yo estaba ahí en el hotel, entonces pues llegué súper temprano, pero de todos los participantes fuiste la primera en llegar, ahí estaba tu mami, y este, y tú sin pelar nada, te pusiste a correr sola en el campo de fútbol que tenían ahí a un lado, y este, pues estabas ahí corriendo y todo, pues estabas calentando, todos los demás atletas empezaron a llegar, se empezaron a vestir, pero siento que ese asunto de cómo diferenciar a atletas que van a llegar o que no van a llegar, o sea, como que esa concentración que tú tenías para mí, esos momentos que los grabé con mi cámara, y dije, todo esto que está preparándose Tamara mentalmente, físicamente, y todo eso, todo eso va a rendir un triunfo muy cañón, y va a rendir frutos, y ese mismo entrenamiento que tú estabas haciendo ese día en ese campo, lo vas a hacer en París el próximo 2024, o sea, neta, yo ya te vi. Yo también, vas a ver que sí vamos a estar ahí. ¿Y tú qué meta tienes? ¿Cuál va a ser tu propósito del otro año? Pues mira, yo, pues sí tengo varias metas el próximo año, la primera sería una personal, o sea, que seguir creciendo personalmente, como te decía, este asunto de todo lo que han platicado las chicas, pues también me ha pegado bastante, entonces, pues ese asunto de la aceptación personal, la aceptación física, la aceptación de todo lo que soy, la aceptación profesional también, que pues a veces, pues lo voy a compartir aquí, pero pues a veces me siento menos, o me siento pues no tan calificada como fotógrafa, como otros que conozco, pero pues todo ese asunto, creo que es la historia que nos contamos, entonces, pues es como, pues también ese asunto de crecer personalmente, que yo creo que sería lo principal, ¿no? O sea, si quizá yo no estuviera en este momento personal, quizá ni siquiera te hubiera invitado al podcast, ¿no? O sea. Exacto. Sí, o sea, que uno te la creas, que te la creas de verdad. Exacto. Entonces, pues primero, para mí sería un crecimiento personal, y que mucho ha movido todo esto al documental, y pues también lo agradezco muchísimo. Pues después una meta profesional, que pues sí, en este caso, en dos partes sería presentar el documental, documental, y presentarlo bien, y hacer la fundación bien, que pues eso es como en este asunto de, pues qué quiero hacer en la vida, ¿no? Qué quiero aportar en la vida, y todo esto del documental y de la fundación ha sido como algo chido que puedo en realidad aportar, ¿no? Mis conocimientos de la cámara, etcétera, y pues todo, todo, todo lo que pueda yo aportar para que todo esto salga bien, pues tenlo por seguro que lo voy a aportar de todo lo que tenga, ¿no? Yo no me guardo las cosas, entonces, pues tienes todo, ahora sí que utiliza todo lo que tengo para todo este asunto del documental, ¿no? Y viceversa, Anaí, neta, lo que yo puedo aportar en tu crecimiento, o sea, yo voy a estar ahí. Como algún momento cuando cancelé, ¿qué, ah, que me llamaste? Yo te dije, ¿sabes qué? Ya me desconecté, no hablé con nadie, ni me vi con nadie, y tú me dijiste, o sea, de verdad, fuera de todo esto, o sea, cuenta conmigo, entonces, igual, cuenta conmigo, y qué chido que nos hayamos encontrado, y que seamos un equipo, y que podamos crecer personalmente también. Cañón, sí, o sea, sí te considero mi amiga, mi nueva amiga, porque pues es muy poco lo que nos hemos conocido, pero pues sí, como comentaba al principio, sí, este, si eres una, un, creo que pocas veces en la vida, la vida nos presenta un regalo como una amistad, entonces, porque pues sí, amigos, pues muy pocos, entonces, lo poco que nos hemos conocido, pues sí, sí, creo que nuestra amistad podría florecer muy cañón, y a futuro, ¿no? Sí, y si tengo hijos, vas a ser la madrina. No, yo te tomo fotos ahí en el vestido, y a ver, padrecito. Y aparte es el año 2023, el 23 de Jordan. Sí, pues obviamente Juegos Olímpicos sería mi meta principal para el 2024, que obviamente, pues sí, entiendo que pues tiene que ser el próximo año, ¿no? También que se defina algo, una acreditación o algo, pues sí, también lo busco, pues estaría increíble. Federación Mexicana de Pentatlón, no me quiere contratar para... Por favor, necesitamos que contraten nada más. Para los Olímpicos. Por favor, comito olímpico. El próximo año va a ser un buen año, vas a ver. Sí, va a estar bien chido. Y pues es eso lo que queríamos platicar, platicarles a ustedes, compartirles todo lo chido que ha estado pasando en este poquito tiempo que hemos estado grabando. Más o menos han visto en redes sociales que hemos estado haciendo algo, pero muy pronto pues ya va a salir a la luz y todo esto, pues esperemos explote para bien y explote para muchas personas. Y en serio, Tam, neta, no tienes idea de lo que significa para mí hacer todo esto. O sea, como te decía, para mí siento que es la primera vez que estoy haciendo algo chido de mi vida y pues gracias por... Gracias por ser parte de todo esto y cómplice y amiga y una excelente persona. Ay, señora. Ay, no, muchas gracias a ti por apoyarme y por haber hecho este proyecto de realidad y empoderarme y entenderme y no enojarte cuando no contesto o no sé, eres un gran equipo y te quiero mucho. Muchas gracias, Tam. Yo también te quiero mucho y este... Y este... Pues muchas gracias por... A todos por escuchar un año más de este podcast tan increíble que a mí me ha dejado muchísimas cosas y lo más chido que me ha dejado es conocer personas como tú y empezar a hacer proyectos como este pues no tienen idea, ¿no? Entonces, compartan, compartan este podcast, compartan estos cortitos, compartan lo del documental que es algo muy, muy importante. Cualquier cosa que necesiten que Tamara o yo las podamos ayudar, contáctenos. Si eres una chica que está viendo este podcast y pues tiene ahí algo que platicar con quien sea que quieras platicar, contáctenos, no están solas. Nosotros los abrazamos a la distancia y muchas felicidades, mucho... Muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo. Año Nuevo. Y te veo en enero para grabar nuestra otra entrevista. Sí. Sí, cañón, cañón y este, esperan muchas, muchas sorpresas para el próximo año y este, en serio, pues, que este documental sea el inicio de muchas cosas buenas para muchas personas, no nada más para Tamara y para mí, sino para muchas personas, ¿no? Así es. Pues vamos a echarle para adelante y pues nos vemos en el veinte, veinticuatro en París. Veinticuatro y mucho éxito a todos, casi que como dijiste, sea un año mágico para nosotras, sea un año mágico para todes. Exactamente, exactamente, y pues, ¿algo más que quieres agregar, Tam? Nada más. Perfecto. Nada más, gracias solamente, gracias. Pues gracias a todos por escuchar este, este capítulo especial del podcast de Navidad, ya me dio calor, por eso me quité el huevo. Ay, me dio calor, pero, este, muchísimas gracias a todos, ella es la increíble Tamara Vega, la creadora, directora de la fundación Tamara Vega, Yo soy Danay García, el detrás de cámaras de la, del documental y de Mil Cosas, muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a todos por compartir, y nos vemos en el próximo click. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!